Ellos son de la misma familia. ¿Qué? No lo puedo creer, Bia. Créanlo. Víctor, el novio de Elena, es hermano de Alex. Entonces Manuel... Es su primo. ¿Su primo? Sí. Entonces los Gutiérrez y los Urquiza son como los Montesco y los Capuleto de Romeo y Julieta. Sí. ¿Igual? Yo creo que los Gutiérrez son peores que la familia de Romeo. No saben cómo se pusieron. Principalmente la mamá y Alex. Y Alex. Sabemos cómo se pone Alex cuando no consigue lo que quiere. Sí, no, no. ¿Y Manuel cómo reaccionó? No, hizo lo que pudo, pero fue muy difícil. ¡No! ¿Qué? No, me olvidé algo en el aula. Vuelvo. Voy súper rápido a buscarlo. Vuelvo. No sigan porque no quiero perderme en ningún detalle. Anda, rápido, rápido. Ok. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, ¿por? Porque vi que hay mucho aún entre Daisy y John, ¿no? Sí, no... No sabía. ¿Te duele? Sí, un poco, sí. ¡Vuelve y ahora puedes seguir! ¡Ah, qué rápida! ¿Ahora fuiste volando? Es que no había buscado bien y estaba en la mochila. Y ahora un día vas a perder la cabeza. En serio. Sí, seguro. ¿Te duele otra vez? Sí, un poco. Pero, no sé, creo que tengo que descansar y se me va a pasar. Sí, yo también, chicas. Nos vemos después. Nos vemos, Alfano. Sí. Que te mejores. Gracias. Chao. Qué raro. Ayer te dolía este. Ya sé. Pero no sé por qué me duele este. Voy a descansar y se va a pasar. Sí, descansa. Seamos optimistas. Ay, no, pobre. Qué dolor. No sé por qué me duele este. No sé por qué me duele este. No sé por qué me duele este. No sé por qué me duele este.